David, este vídeo te lo grabo para ti, para que veas, bueno, voy a venir al Centro Comercial Nuevo Oeste de Reino de León, a ver. Pues aún lo están construyendo y he venido por donde el hospital, la Ronda. Bueno, está el Decathlon en marcha, el Leroy Merlin creo que funciona ya, y para que tengas idea de la ubicación. Bueno, y he venido por aquí andando. Y esto es el Leroy Merlin, entradas, podría haber llegado hasta aquí y haber aparcado en esta zona, pero bueno.